No olvides activar las notificaciones para saber cuando hay un nuevo video, solo da click en la campana, click en la casilla y guardar. Para muchos de nosotros, las series originales de Disney Channel han sido gran parte de nuestra infancia y adolescencia. Obviamente, la mayoría de las series de Disney Channel son producidas en Estados Unidos y después de un tiempo son dobladas al español. Y es ahí cuando llega a Latinoamérica. Y digo que en la mayoría de las series de Disney Channel pasa eso, ya que no en todas ocurre así. Recordemos que existen series de Disney Channel que fueron producidas en Latinoamérica, es decir, que su idioma original es el español. Un ejemplo claro es la popular serie de Soy Luna. Pero en fin, hace poco salió a la luz un dato muy extraño y a la vez muy interesante sobre series de Disney Channel. El dato fue que existen ciertas escenas de series de Disney Channel donde se puede escuchar claramente que los actores en algún diálogo dicen alguna grosería. Y estoy hablando de escenas que sí forman parte de un capítulo oficial. Obviamente, estas escenas están en su idioma original. Muchos dicen que esto que escuchamos no es precisamente una grosería. Simplemente es una rápida y confusa pronunciación de alguna palabra. De igual manera, tú mismo puedes juzgar cada caso. Sin más que decir, te traigo este video de las cuatro veces en que se dijeron groserías en series de Disney Channel. Buena suerte, Charlie es una serie original de Disney Channel que se empezó a transmitir en el año 2010. Y quizás fue en el año 2014 donde la serie ya no se transmitió tan frecuentemente en el canal. El caso aquí es que en un capítulo de esta serie, justo en una escena, la mamá de Charlie, dice una frase en la cual muchos interpretan una grosería. Te la pondré para que tú mismo la juzgues. No, 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 no. La serie original de Disney Channel llamada Jessie se emitió en el canal desde 2011, aunque aproximadamente fue hasta 2016 que se dejó de transmitir tan frecuentemente. En dicha serie, uno de los personajes principales de ahí, llamado Ravi, dice una expresión que muchos entenderíamos como una grosería. Otros quizás entiendan otra cosa. Te la dejaré para que tú mismo la juzgues. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lil Santana333 es un usuario en YouTube que notó una frase extraña en la serie de Disney Channel llamada Atrapada en el Medio. Este usuario se percató de lo que una de las protagonistas de la serie dice. Como siempre, tú mismo puedes juzgar la escena. No, 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 no. No, 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 no. Para este último puesto he de retomar la serie de Jessie. Obviamente esta es otra escena distinta a la que te mostré en el puesto anterior. Lo que se dijo en esta escena creo que es una de las cosas más extrañas de distinguir que fue exactamente lo que se dijo. Aunque muchos casi aseguran que efectivamente suena como una grosería. Te dejaré la escena para que tú mismo emitas tu opinión en la caja de los comentarios. Adiós. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video